¿Y fue lo que pasó? Pregúntale a Cintia si no le dije, ya perdió Hillary. Por lo mismo, ¿sí? Creo que eso mismo puede pasar. Esa no enciende ni a una estufa. Exactamente, nada. Y Titina tampoco. Nada, creo que es lo mismo que puede pasar aquí. Sí. Porque Xochitl sí tiene arrastre, sí tiene energía, tiene historia personal. Y pues Claudia es muy fría, ¿no? Tiene el mismo carisma que esta taza, ¿no? Sí. Y luego fui al de Hillary. Habló el presidente Obama, habló Biden, habló el presidente Clinton. Clinton. Y al final habló ella. Y hasta cantó Katy Perry. Sí, de acuerdo. O sea, era un show. Sí. Y llegó Hillary, no, hombre, pues era como si te echaran un balde de agua helada. Y ahí dije, mira. Totalmente de acuerdo. Dije, algo puede pasar aquí, ¿eh? Y fue lo que pasó. Pregúntale a Cintia si no le dije, ya perdió Hillary. Por lo mismo, ¿sí? Creo que eso mismo puede pasar. Esa no enciende ni a una estufa. Exactamente, nada. Y Titina tampoco. Nada. Creo que es lo mismo que puede pasar aquí. Sí. Porque Xochitl sí tiene arrastre, sí tiene energía, tiene historia personal. Y, pues, Claudia, es muy fría, ¿no? Tiene el mismo carisma que esta taza, ¿no? Sí. Pues, no, no, no me genera nada. Entonces, creo que sí, si nosotros tenemos razón, y espero que lo tengamos, y el voto se mueve por emociones, y el carisma importa, creo que tiene un buen chance Xochitl de ganar. Ahora. Yo opino igual que tú. Ojalá que tengamos una muy buena campaña, y tengo confianza que le van a hacer una muy buena campaña. Tiene una serie de creativos buenos, que tienen que ser disruptivos, creo yo. Tienen que salirse de la caja. Absolutamente. Si no hacen una campaña disruptiva, se acabó. Estamos pelas. O sea, si vamos a volver con el mismo rollo, el mismo mensaje. No. Primero porque no es la personalidad de Xochitl. No. Las campañas tienen que ir con la personalidad del candidato. Así es. En cambio, creo que Claudia tiene un tema muy complicado, que es defender la continuidad. Y el cambio siempre es sexy, ¿no? Yo creo que si tú le dices, según la ONU, los más felices son los finlandeses. Si tú le dices a los finlandeses, quieren cambiar, te van a decir que sí. Claro. Claro. Porque el ser humano es dinámico y quiere cambiar. Claro. Entonces, creo que si le hacen una buena campaña, las campañas importan. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir? Sí, obvio, obvio. Sí, importan, claro. Sí, importan, importan un chorro. Se mueve mucho voto. Claro. ¿No? Yo he estado en campañas en donde hemos movido 20 puntos de diferencia. Entonces, las campañas todavía no empiezan. No hay ni precampañas, no hay nada. Nada, nada. Espérense que empieza el baile, pues. No hay ni orquesta. ¿Cuándo empieza el baile? El baile formalmente empieza, bueno, vamos a tener una primera etapa, que es, digamos, el calentamiento de la precampaña. Empieza la última semana de noviembre. ¿Qué es precampaña para el público? Precampaña es un periodo en donde los candidatos legalmente solamente le pueden hablar, o precandidatos le pueden hablar solamente a los miembros de su partido. Les digo de una vez, Xochitl no va a poderle hablar al público en general, porque legalmente el frente solamente puede estar integrado por partidos, aunque en realidad lo estemos integrando miembros de la sociedad civil. Entonces, no se espanten que no les empiecen a vender el petate del muerto que ya los olvidó y que nada más le está hablando. Es que legalmente puede hacer eso. Y, es más, el INE puede sancionar con mayor dureza, si violas una regla de precampaña a campaña. Claro. De las maravillas de México, ya sabes. De las cosas que solamente entiendes en este país. Es cierto. Porque si tú le hablas de pronto a alguien que no sea del partido, te pueden negar el registro de candidato. Entonces, eso termina de noviembre a enero. Y luego nos vamos ya a las campañas. Ah. Que ahí sí ya se... Febrero, marzo, abril. Marzo, abril y mayo. En donde sí, ahí sí ya se le puede hablar a todo el mundo. Hay spots de televisión, hay espectaculares, etcétera. Entonces, son dos momentos diferentes. Yo creo que las cosas van a funcionar bien. Y siento que Xochitl... ¿Sabes qué me gusta de Xochitl? Es una todoterreno, ¿no? Sí, lo es. O sea, se puede meter a las lomas, se puede meter en una colonia popular, a un ejido, es indígena. Claudia, no. Claudia, no. Por eso Claudia está arromada. Además, a Claudia no le crees. No le crees nada. No le crees nada. No. Este... Y la tienen muy protegida, ¿no? Sí. Que una vez más, desde el punto de vista de estratega, pues tiene su lógica. A lo mejor yo haría lo mismo, no la suelto. Pues mejor la cobijo con los 23 gobernadores, y ahí me la voy llevando, y mítines, y mítines, y ahí voy. Xochitl creo que está al revés. Tienes que soltarla, ¿no? Sí. Que sea auténtica, que conecte. Y sí lo logra, y lo logra muy bien, ¿no?